Vámonos sabrosito con más música Y ese es el sentimiento Con el sabor Vámonos sabrosito para 10.000 Toda igualita presente Pura gran familia mexicana Que suele Sapo Chalo Chimpo Chemovil Pura igualita creo Gran familia Los Cholos Que suele Sonido Twiz No necesito un cartel Mucho menos En ese chingón chingones Puros Invesibles Pinguieri Julio Pacheco Puro villano Puro villano Oye mi amor serás tú La que vibra mi corazón La que me despierto contento al lado tuyo Con el sabor Que suele Dale pinche botas Nueva York Suele Ya llegaron Los más odiados Todos los guerreros yo sé Pura Tienbi Pura Tienbi Marro Cresito Verde Cholo Vicky Pato Burro Pecayo Elefante Ese mocho tuvo Todos los que me faltaron La tienda Dice Suele Suele Una lágrima Un sentimiento Puros Invesibles Puros Invesibles Del éxito Romati Pigwi Ludi Ari Julio Frecho Pane Llaverito Héctor Manuel Gaseviri Miguel Ayacchis Puros Invesibles New York Luz Tui Tui Papi Mobis La Habana de Minnesota Spidey Aka A cabrón Tarde pero seguro Tuis Siempre ven Infamosotes Villanotes Lapa Guerrero Nueva York Pura Tienbi Pura Igualita Presente Barrososo Chamín Vicky Burro Chimbo Rafa Minota Oye Que el sabor Nos somos Nacete Isle Sus padres Y a mí Vicky Sapo Burro Cristo Pura Pichete Amigo New York New York La Pórmula Seguro 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 Nunca había podido Imaginar Que eras tú Se llama Ese Pihui Julio Ramírez Puros Inversibles Y famosos Otros rusos ¿Cómo le gusta el ruso? New York Lugar De Tui 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 No somos Copcha Mucho menos Inversión Puros Inversibles De corazón Robati Pihui Y toda la banda Que nos acompaña Damas y caballeros Tui 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 T